Doctor Leonel Fernández Reina, próximo Presidente de la República Dominicana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Distinguidos miembros de la Dirección Política del glorioso Partido Fuerza del Pueblo. Estimados compañeros de la Junta Política de Quinta República, señores dirigentes, seguidores, simpatizantes, señores dirigentes y seguidores de la Fuerza del Pueblo. Yo quisiera hacer una especie de anexo, porque no puedo dejar, Presidente, en el orden protocolar a unos compañeros de la vida militar que están aquí presentes, muchos de ellos con los que ingresé el mismo día al Ejército, como es el caso del General Pedro de Jesús Candelier Tejado. ¡Aplausos! 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 Pero también debo referirme a otros compañeros donde media mucho afecto y reconocimiento, uno que otros camaradas, y en otro sentido también de los que alguno fui su instructor, o compartimos las duras fatigas de la vida militar, como es el caso del General Nelson Malmolejo, mi amigo, ¡Aplausos! 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 El General Guzmán Fermín, y uno que me sufrió, que me sufrió mucho, cuando yo fui su instructor en el curso de la unidad antiterrorista, en el primer curso de Comando del General Aquino García. ¡Aplausos! 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 Distinguidas personalidades que nos acompaña, señores de la prensa, apreciados, apreciadas amigas y amigos. Bueno, hubo una parte ya de mi discurso, que de indisciplinado, el secretario general de mi partido me robó, que era lo que yo consideraba como muy auspicioso, que un día como hoy se celebre un acto de esta categoría política y cívica, el mismo día en que se puso de manifiesto, como ahora, toda la energía y la voluntad que duerme en el seno del pueblo dominicano. Y ese homenaje de recordación que vuelvo y digo que es auspicioso, es la batalla de Santiago del 30 de marzo. Bueno, entonces, debo decirles que sucede en la vida de los hombres, ya sea en la del simple ciudadano o en la del gestor político necesario, en que la decisión oportuna y objetiva lo es todo en absoluto. Siempre dentro del ámbito de la realidad y de lo más importante, como en casos como este, donde la resolución surge como fruto de una determinación ineludible, firme e irrevocable, que no viene a nacer simplemente de una reflexión diletante, oportunista y baladí, sino que más bien surge al calor ardiente de las graves circunstancias que vive la nación y que exigen, sin postergación alguna, la construcción de una voluntad política bajo el liderazgo de un experimentado estadista como Leonel Fernández, que sin chances a la duda o a la cortesanía que se suele imponer, que suele imponer sus antilugios en estos casos, tiene como aval el hecho indiscutible de haber sido electo tres veces por el pueblo presidente de la República. Y este hecho ha caecido democráticamente, no por coincidencia o casualidad u otras argumentaciones de sus adversarios vencidos cada vez en los torneos electorales, aparecen ahora desarmados en medio del combate cívico, aparecen palpables exactamente por los efectos de un realismo y un contraste inevitable que nos lleva a la comparación ineludible para anunciar que será presidente por una cuarta vez como resultado como el resultado de las próximas elecciones que se avecinan para dirigir los destinos nacionales en el 2024. Porque tal como decía José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masa que recuerda el país, no se le puede hacer trampas a la historia. ni mucho menos a la fe defraudada de los ciudadanos ni al conjunto sagrado de la esperanza frustrada del pueblo que constituye el interés de la supervivencia misma, de la voluntad libérrima del soberano, de la voluntad de la sociedad, de la nación y de la patria. Para quien les habla, quien no transijo ni transigiré nunca con nada ni con nadie en la defensa de la dominicanidad, para la organización... Para la organización política que dirijo, para muchos de mis seguidores, amigos y relacionados que aman tanto como yo a la nación y a sus atributos, ha llegado la hora de la decisión irrevocable. El momento necesario e inapelable el minuto aquel supremo del no temené, el segundo ese simplificado de no dar nunca para atrás ni para siquiera coger impulso, arriba la cuestión de dar el paso al frente firme e indispensable. Trazar la línea de Pizarro, cruzar el Rubicón, marchar al frente para traspasar y despejar las brumas de la inercia, de la indolencia, de la apatía y la incoherencia en un proceso democrático que nadie tiene que ver, que nada tiene que ver con los intereses, ambiciones y apetencias personales donde a veces la búsqueda de canogías o de cargos frustran las aspiraciones del colectivo, sobre todo de los más necesitados y menesterosos. Se trata pues, y es bueno que se sepa, de venir en una procesión por la ruta de la dominicanidad a este acto cargado de significación ciudadana a hornirnos al esfuerzo del trabajo incansable y la sinergia política definida para que la gloriosa fuerza del pueblo con su presidente a la cabeza conquiste el poder y regenere la función pública en todos los órdenes posibles que constituyen el actual dilema nacional. El gran Julio César al decir de su etonio su principal biógrafo conseguía siempre lo que se proponía porque lo asumía con vehemencia y eso es parte de la cuestión en este momento aquí afrontar la lucha cívica con ese exaltado espíritu de lucha partidista tan necesaria y preñada de una dominicanidad proactiva integrándonos entusiastas a la fuerza del pueblo para trabajar con ahínco en la victoria eleccionaria con mucha voluntad y de nuevo